La verdad es que conmigo seguro que terminará todo. Y mi esperanza es eso, poder recuperar los restos de mi padre para que puedan reposar junto a los de mi madre, ya que no pudieron estar juntos, al menos que sus restos sí lo estén. Es mi deseo y mi ilusión poder recuperarlos. Son recuerdos tan tristes. Ver a mi madre, la pobre sufrió mucho, no puedo explicarlo, no puedo explicarlo. Yo en mi casa guardo una caja, tengo una caja donde guardo las cosas que mi madre dejó de mi padre. Son cosas que no tienen importancia para la mayoría, son cosas muy sencillas, pero para mí es un tesoro. En la caja había dos cuellos de camisa blanca, una corbata muy vieja, había un cinturón que llevaba mi padre, había unos sujetadores de la corbata, había un anillo de madera hecho en la cárcel, que me parece que era mi tío que se entretenía con un trocito de madera que pudieran tener y hacían... Bueno, tenía yo varios, tenía varios, mi madre guardaba varios anillos. Yo creo que no podemos ser neutrales si se trata de vulneraciones de derechos humanos, que son concretamente los desaparecidos de la guerra civil y de la dictadura franquista, que finalmente es mi propia historia, la historia de mi familia, la historia de la sociedad en la que yo vivo, está totalmente condicionada en la actualidad por lo que pasó en el tiempo de nuestros padres. Para algunos esto no se comprende, incluso se critica, pero yo creo que ellos tienen un problema. Si consideramos que son crímenes injustos, de los que nunca ha existido una investigación oficial hasta ahora. Y por lo tanto, nadie se puede extrañar de que existan familias que reivindiquen una investigación que genere formalmente una documentación y que permita acreditar como ciertos hechos que se han producido y que parece que fueron parte de una leyenda que tiene que ver con este asilo de interés. Yo solamente he hecho dos entrevistas, y en una cogí la cinta y me fui antes de acabar, porque lo que me dijo es, mira, no eran como los demás, eran unos incultos, eran unos exaltados, unos revolucionarios, no tenían cultura, insultaban a la gente cuando iban a misa haciendo ruido, alguno tenía merecido lo que le pasó. Yo cogí la grabadora y me fui. La detención fue muy triste, fue muy dramática, porque él había estado cinco meses escondido. Entonces fue delatado por una vecina que vio cómo estaba dentro de la casa. Aprovechó que en la casa solamente estaba su hija pequeña de dos años y medio y su suegra, ya una persona mayor, aprovecharon para detenerle. Rodearon la casa y él tuvo tiempo de cruzar el patio y esconderse. Pero el falangista cogió a la niña pequeña, la agarró muy fuerte y le decía que si le preguntaba que dónde estaba su papá, que si le decía dónde estaba, le daría un caramelo. Y la suegra le decía a la niña, no, el papá no está, papá no está. Y la niña decía, sí, allí, allí. Y el falangista entonces cogió una pistola, cañonó primero a la niña y después a la suegra y le dice, si no me dices dónde está, te voy a pegar un tiro en la cabeza. Entonces él ante esto salió, le esposaron y se lo llevaron al ayuntamiento. Cuando salían en medio de la calle, ya todo el pueblo se había dado, ya salía la noticia, se encontró a su hija mayor que venía del colegio con una sobrina. Y vio a su padre arriba de la calle, que había perdido un zapato y lo arrastraban dos falangistas con la Guardia Civil. Quiso darle un beso y el falangista le dio un culatazo. Entonces yo me apunté a memoria de Mallorca porque vi que había gente, les buscaba lo mismo que yo y pude empezar más o menos a saber por dónde ir. Un día, no obstante, un día fui al archivo histórico y pregunté dos nombres. Entonces, no pregunté dos nombres, no, un nombre. Y me sacaron tres carpetas pequeñas, una de mi abuelo y otra de sus dos hermanos. Entonces allí ponía un nombre, causa 250, juzgado militar. Yo fue la primera vez que vi el nombre de mi abuelo plasmado en un papel. Se lo comenté a María Antonia Oliver, la presidenta de Memoria de Mallorca. Ella también me dijo que tenía un mismo documento. Fuimos al juzgado militar. Allí nos miraron con cara de locos. Nos preguntamos, queremos ver las causas de los juicios de 1936. Nos dijeron que esto se tenía que preguntar a Barcelona, que estaban en otro edificio. Bueno, a fuerza de insistir, insistimos, nos citaron para dentro de 15 días. Dentro de 15 días fui yo solo. Pedí la carpeta 250, causa de Sporlas. Me trajeron cuatro carpetas atadas con una cinta, con unas carpetas antiguas, llenas de polvo. Lo primero que hice fue encontrar esta portada, con 35 encausados, entre ellos mi abuelo. Reconozco que me temblaban las manos y el corazón me latía muy rápido. Abrí la carpeta y allí estaban todos. 70 años después los habíamos encontrado. Sus nombres estaban en una carpeta. Fue una alegría, pero al mismo tiempo también había mucha tristeza, porque cuando movías las hojas y veías lo que había dentro, informes de falange, informes de la iglesia, confirmación de penas de muerte, ejecuciones, lugar de ejecuciones, telegramas, confirmando que habían sido ejecutados. Fue triste. Fue una alegría encontrarlos, pero al mismo tiempo fue triste. Las autoridades tienen miedos que se han sembrado como consecuencia de una transición a la democracia que ahora podemos criticar. La transición a la democracia en España se hizo como se pudo hacer en aquel tiempo, cargada de miedos, de temores. Quizás no se pudo hacer, haber hecho de otra manera. Pero eso nos lleva también a una especie de déficit o un lastre que no terminemos de quitarnos de encima, que consiste en que si yo tengo un desaparecido en mi familia, parece que yo tengo alguna sospecha de algo. Y no puede ser. O sea, yo no soy sospechoso de nada. Yo tengo la capacidad de pensar y de obrar en total libertad, porque vivimos en un país democrático. Ves, este pasillo de aquí se ve claramente que es la entrada por donde entraban los presos. Por aquí los llevaban, fíjate que no podían escaparse de ninguna manera, era imposible. Entonces, estos barracones son los barracones donde ellos estaban meses y meses encerrados a la espera de que su juicio se abriera y que se les condenara a muchos de ellos a muerte, a otros a prisión. Entonces, se habla, mucha gente dice que en esta pared de aquí delante es donde los fusilaban. De hecho, algunos testimonios con los que yo he podido hablar, decían que si sacaban cinco, a lo mejor una noche, diciendo sus nombres, luego ellos oían los impactos de bala, de fusil, y luego oían los tiros de gracia. Y contaban uno, dos, tres, cuatro, cinco, y que a veces había más tiros de gracia de los presos que habían sacado de aquí. Con lo cual se piensa que también algunas personas que no habían estado aquí encerradas las llevaban también directamente aquí, de otros lugares, y las mataban aquí. Nos dicen que España es un país laico, mentira. Nos dicen, a mí nadie me ha dicho si quiero monarquía o república. A mí nadie, ¿qué puedo esperar de mi país cuando he tenido que recurrir a la justicia argentina para que sacaran a mi abuelo de una fosa? ¿Por qué mientras una parte del otro bando puede santificar, puede beatificar a sus víctimas y desenterrar a sus víctimas y darles una sepultura digna? A mí no se me ha permitido hasta ahora. A mí no se me ha permitido hasta ahora. A mí no se meαν catalán. A mí no se me ha permitido hasta ahora.